Es a lo que estamos concentrados en este instante, y es que bueno, en las colaboraciones señores, se unen países, géneros y también sentimientos, y pues el siguiente musical nos va a llevar desde el dolor a la esperanza, con una fusión que está entre el bolero y el pop, y nos va señores a enamorar a todos, ¿no? Así es, primero, primero con un éxito de televisión, y luego con un tema muy personal, nominados a muchos premios, pero hoy tenemos aquí a Chiri, y a nuestro admirado y muy talentoso, ¡Cristian Naval! Chiri, y a nuestro admirado y muy talentoso, ¡Cristian Naval! Chiri, y a nuestro admirado y muy talentoso, ¡Cristian Naval! Chiri, y a nuestro admirado y muy talentoso, ¡Cristian Naval! Chiri, y a nuestro admirado y muy talentoso, ¡Cristian Naval! No sé, no toques tus sombrías, estas cosas no puedes enviar, no sé qué es esto, pero me presto. Si me gusta la mente pasonada en Navidad, tranqui que yo puedo pasar otra vez a ver si me miras. No sé, esos ojitos no saben mentir, esa ojita no saben mentir, la verdad es una razón y te voy a decir. Si te vas acostumbrando a qué te diré, a qué te pareces tanto a lo que soñé. Yo aún me estoy acostumbrando a tu sonrisa y me sigue en tu espalda. No sé, esos ojitos no saben mentir, la verdad es una razón y me sigue en tu espalda. Sí, esos ojitos no saben mentir, la verdad es una razón y te voy a decir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!